porque vamos a pasar a hablar de Majo Quiroga, la ciclista sanjuanina del deporte adaptado que va a estar viajando a Australia, es la buena noticia porque en el día de hoy va a estar yendo a lo que es Buenos Aires para luego ya emprender su viaje en el día de mañana para Australia para competir lo que es el paraciclismo María José Majo Quiroga tiene 30 años, nos ha estado representando hasta hace poco estuvo en los parapanamericanos de lo que fue en Santiago de Chile que obtuvo la medalla de plata pero bueno ahora va a estar representando también a lo que es a la selección argentina en paraciclismo en Australia como les decía en lo que será esta copa del mundo del paraciclismo en ruta la verdad que es una muy buena noticia para el deporte sanjuanino para esta competición que va a comenzar el próximo sábado 13 de enero hasta el miércoles 17 de enero así que ya hoy a la tarde va a estar llegando a Buenos Aires para luego ir a Santiago de Chile y luego ahí sí hasta lo que es Nueva Zelanda para llegar a lo que es el paraciclismo así que esa es un poquito la rutina para Majo Quiroga que estará presente en lo que es la contrarreloj y en la etapa pelotón además a la que vemos ahí en pantalla Micaela Barroso va a ser quien continúa siendo su ciclista de guía en el tándem femenino de argentinos recordemos Majo Quiroga que es una persona no vidente entonces por eso está con su guía que es la que la va llevando para poder formar esta dupla femenina en estos paraciclismos así que todos los éxitos para ella vamos a estar muy atentos en lo que vaya sucediendo en esta competición y pasamos rápidamente para cerrar porque ayer se realizó la presentación del Ironman 70-30 porque San Juan va a ser sede nuevamente por tercera vez en la provincia nuestra ahí lo estamos viendo al gobernador que estuvo ayer presente en Buenos Aires más precisamente en la casa de Buenos Aires presentando esta competición del Ironman que se va a estar realizando en San Juan el próximo 7 de abril y ahí fue la presentación estuvo acompañado también por el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte Guido Romero entre otras autoridades también estuvieron la gente del Ironman y bueno, con la buena noticia que la provincia entonces va a ser nuevamente el centro de atención para todo el mundo del triatlón con esta competición que va a tener 1200 atletas en esta edición de más de 25 países que van a tener toda la atención de todo el mundo porque vamos a tener distintos atletas que van a llegar a la provincia de San Juan entonces el próximo 7 de abril entonces San Juan recibiendo por tercera vez una nueva edición del Ironman 70-30 una gran competición así que también una nueva competencia un nuevo evento deportivo que va a llegar a la provincia y que también trae lo que es el turismo trae todo lo que conlleva tanta gente que viene de afuera así que una buena noticia para San Juan con una nueva edición del Ironman 70-30 que vamos a tener en abril estamos un vistazo de la provincia